Música Hasta estar hemos venido ofreciendo flores Para llenar de alegría los corazones Para iluminar nuestro destino Ya no más andar con el rostro oculto Por los caminos Canto de esperanza en nuestra alabanza Mi canto florido, nuestra tradición Agua de manantiales en tus espejos lagos Somos de madera y somos de barro Cuchillos de obsidiana en nuestra danza Aroma de copal en la alabanza Xochimán que cultivamos flores 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 Abre de la montaña préstanos tu canto, préstanos tu voz semilla de amor y sembrar la flor en los corazones Sembrando alegría con cantos y flores Sembrando esperanza en los corazones En plena conciencia con cantos y flores En los corazones con cantos y flores Grisa de la mañana, llévale a mi amada, mi frágil voz en prueba de amor La más bella flor de todas las flores La más bella flor de todas las flores Xochimán que cultivamos flores Xochimán que cultivamos flores Atontar hemos venido ofreciendo flores Para llenar de alegría los corazones Para iluminar nuestro destino Ya no más andar con el rostro oculto Por los caminos 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 Por los caminos